Libro pinta a Kate Middleton como la, responsable, en el distanciamiento con Meghan y Harry. Las cosas en la familia real británica han sido turbulentas desde hace años. La llegada de Meghan Markle movió las cosas y no siempre para bien. Se hizo una importante reflexión sobre temas como las tradiciones o el racismo, pero también creó varios conflictos en los juegos de poder que aún están arrastrándose. Luego de sentir una falta de apoyo de parte de la monarquía y saberse atacados por los medios, según ellos, por filtraciones hechas desde dentro de palacio, Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a la realeza en 2020 y se mudaron a Estados Unidos, en busca de su propio camino, independiente en todo sentido, incluyendo el económico. De las primeras cosas que hicieron fue dar una ahora escandalosa entrevista a la reconocida periodista Oprah Winfrey en 2021 donde señalaron muchas cosas que no veían con buenos ojos dentro de la institución que es la monarquía británica. La familia real sí respondió y ahora se revela que fue Kate Middleton quien puso el dedo en el renglón sobre cómo tenían que reaccionar. Un nuevo libro, Courtier, The Hidden Powered by the Crown, de la periodista del Times of London, Valentin Lowe, dice que el príncipe William y Kate Middleton participaron en la redacción del comunicado que Palacio de Buckingham hizo ante tal entrevista con Oprah Winfrey. Ambos pensaban que necesitábamos algo que dijera que la institución no aceptaba mucho de lo que se había dicho, lee el libro, ella está jugando el juego largo, ella siempre ha tenido el ojo puesto en esta es mi vida y mi camino histórico y algún día seré la reina. Fue Kate la que dijo claramente, la historia juzgará esta declaración, a menos que se incluya esta frase o una parecida, todo lo que han dicho se tomará como cierto, de ahí que se añadiera los recuerdos pueden variar. Una frase que algunos atribuyen al entonces nuevo asistente de William, Jean-Christophe Gray. La respuesta completa de Palacio en aquel entonces fue, la familia entera está triste tras enterarse lo difícil que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos presentados, particularmente el tema del racismo, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, serán tomados en serio y discutidos por la familia de forma privada. Harry, Meghan y Archie siempre serán amados miembros de la familia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.